Sesión ordinaria de pleno del Tribunal Constitucional, jueves 2 de julio de 2020. Vista conjunta de causas, roles, 8667, 8704, 8705, 8707, 8708, 8711, 8712, 8713, 8717, 8718, 8721, 8724, 8727, 8729, 8730, 8731, 8732, 8736 y 8751. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo primero, inciso segundo, de la ley 18216 del artículo 17b, inciso segundo de la ley 17798. Tiene la palabra la relatora doña Francisca Herés. Muchas gracias señora Presidenta. De conformidad con la disposición vigésimo primera del auto acordado sobre vista de causas del 2009 y su modificación de 21 de marzo de 2020, certifico que se encuentran integrando la sesión de pleno de esta fecha el Tribunal en su integración titular, todos por vía remota. En las 19 causas que conforman la vista conjunta al día de hoy, los actores solicitan la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma contemplada en el artículo primero, inciso segundo, de la ley 18216 en cuanto imposibilita la concesión de penas sustitutivas a aquellas personas que hayan sido condenadas por diversos delitos que contempla la ley 17798 sobre control de armas. En conjunto con lo anterior, en las causas que se indican, también impugnan la disposición contenida en el artículo 17b, inciso segundo, de la referida ley sobre control de armas, en cuanto ésta imposibilita al juez penal, al momento de terminar la pena, la aplicación de las normas contenidas en los artículos 65 a 69 del Código Penal. Todos los requerentes sostienen que de ser aplicada esta normativa en los casos concretos se producirían resultados contrarios a la Constitución, en la medida que se contravienen los principios de dignidad humana, de igualdad ante la ley y de proporcionalidad de las penas, en cuanto se limitan facultades jurisdiccionales para establecer la pena justa que es merecida por cada uno de los actores. En cuanto a las etapas procesales en las que se encuentran las gestiones pendientes, se puede indicar que en la gran mayoría de los casos se encuentran formalizados y con plazo de investigación vigente y en otras causas pendiente a audiencia de preparación de juicio oral. Confiriéndose traslado a todas las partes de las gestiones pendientes y a los órganos constitucionales interesados, el Ministerio Público ha formulado oposición respecto de la norma contemplada en el artículo primero, inciso segundo, de la ley 18.216, en las causas 3, 4, 6, 12, 14, 15, 16 y 19, dada la imputación penal efectuada por el Ministerio Público o de las condenas ya decretadas. Regirá la regla prevista en el inciso final del artículo primero de la ley 18.216. Por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal, no será posible en estos casos la eventual concesión de penas sustitutivas. En cuanto a las causas 9 y 17, el Ministerio Público indica que dadas las anotaciones penales pretéritas que mantienen los requerentes, no será posible dar aplicación a las normas de la ley 18.216 para acceder a penas sustitutivas. Respecto de las causas 8 y 19, el, eh, perdón, solo de la 8, el Ministerio Público solicita el rechazo de los requerimientos dado el carácter del delito y la mayor lesividad de la conducta desplegada por el requerente. Respecto de la impugnación a la norma del artículo 17b, inciso segundo de la ley de control de armas, solicita el rechazo de las causas 8 y 16. Finalmente, en causa número 4, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se ha hecho parte y también solicita el rechazo del requerimiento con argumentos similares a los del Ministerio Público. Es cuanto puedo señalar, señora Presidenta. Muchas gracias. Por el requerente, en causa rol 8705 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra Sergio González Aguilera. Muchas gracias, señora Presidenta. Con su autorización no venia y con representación de la requerente, anunciada Natalia Soledad Ramos Rojas. Excelentísimo Tribunal, esta defensa interpuso requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Respecto al artículo 1, inciso segundo, la ley 18.216, en lo que dice en relación con su aplicación en la causa RIT 6471-2019, seguida en contra de mi representante, el juzgado de garantía Puente Alto, toda vez que dé a ser aplicable lo previsto en dicha norma, se producirían efectos contrarios a nuestra Constitución, particularmente lo previsto en el artículo 19, número 2 y número 3, razón por la cual solicito desde ya se sirva a coger el presente requerimiento. Sin necesidad de entrar en cuestiones propias del fondo del asunto, creo que es necesario hacer ciertas, señalar ciertas cuestiones previas. Mi representante fue formalizada el 20 de marzo del año 2019, en la audiencia de control de detención, y reformalizada el 9 de septiembre del 2019 por los delitos de tráfico e ilícito de drogas, porte ilegal de armas de fuego, tenencia ilegal de municiones, receptación de especies y portar elementos para cometer delitos del artículo 445 del Código Penal, en prisión preventiva desde el control de detención. Excelentísimo tribunal, mi representada goza con una tenuante objetiva de responsabilidad penal y reprochable conducta anterior del artículo 11, número 6 del Código Penal. En ese sentido, y teniendo en consideración que se han mantenido conversaciones con el Ministerio Público para dar término a la presente causa mediante un procedimiento aliviado, necesariamente deben considerarse las circunstancias atenuantes de los artículos 11, número 6 y 11, número 9 del Código Penal, la primera de ellas de carácter objetivo, y la segunda configurándose en la aceptación de un procedimiento aliviado, en virtud de las cuales, por concurrir dos atenuantes sin ningún agravante, se puede rebajar la pena en uno, dos o tres grados, conforme al artículo 67 y 68 del Código Penal. Y en ese sentido, es perfectamente posible imponer una pena de 541 días por el delito de tráfico ilícito de drogas, tres años y un día, de presión menos en su grado máximo, por los delitos de porto ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones. Como pena única por ambas delitos, todo es que en la especie concurre un concurso aparente de leyes penales por principio de consunción, quedando, en consecuencia, subsumida la tenencia ilegal de municiones en el porto ilegal de arma de fuego. Y además, unas penas de 41 días por el delito de receptación de especias y 41 días por el delito contemplado en el artículo 445. En ese sentido, la sumatoria de las penas no excede los 5 años exigidos por la ley para concesión de penas sustitutivas. Y además, se debe tener en consideración la presunción de inocencia que la favorece o que la blinda y además puede perfectamente resultar absuelta de algunos delitos. Y en ese sentido, aun cuando, por ejemplo, resultara absuelta por el delito de tráfico, es necesario pronunciamiento de vuestro tribunal para efectos de una eventual condena a los delitos contemplados en la ley de armas. En nuestro concepto, excelentísimo tribunal, se vulneran los principios de igualdad ante la ley, proporcionalidad, no discriminación y debido proceso, en su vertiente al derecho a un proceso racional y justo. Lo anterior, teniendo en consideración el fin especial positivo de la ley 18.216, cuyo espíritu dice relación con el proceso de reinserción social de las personas condenadas, a ser aplicable lo previsto en dicha norma, cuarta, las posibilidades del juez de conceder penas sustitutivas, más aún si se cumplen los requisitos exigidos para ello. El cumplimiento efectivo de la pena importa necesariamente un contagio criminógeno, favorece la comisión de nuevos delitos, aun cuando se trate de condenas de relativamente corta data, y es una invitación también a mantenerse en la carrera delictiva, privándole de su derecho a reinsertarse a la sociedad por las vías lícitas. Una forma de cumplimiento restringido y de carácter efectivo importa necesariamente una discriminación carente de razón en comparación con otros delitos que tienen, por ley, asignadas penas más altas o elevadas, como el homicidio frustrado, el tráfico ilícito de droga, la asociación ilícita, respecto a las cuales el legislador no prohíbe la concesión de penas sustitutivas. Por otra parte, excelentísimo tribunal, entendemos que debe existir una correspondencia entre la gravedad del hecho cometido y la reacción del juicio de unión distatal, materializada en la proporcionalidad. Primer término, en cuanto a la medida cautelar, en cuanto a la eventual pena imponera en caso de condena, y a su forma de cumplimiento, que es la discusión que nos convoca el día de hoy. El Ministerio Público, tal como se señaló muy bien en la relación, ha evacuado traslado conferido y ha deducido oposición al presente requerimiento solicitando su rechazo. Funda su posición en que la sumatoria de las penas supera los cinco años exigidas por la ley, pero entendemos, su señoría, que dicha controversia ya fue zanjada el día de hoy en el sentido de que las penas probables de aplicar a mi representada no van a superar los cinco años. Ya lo ha dicho nuestro excelentísimo tribunal, las penas sustitutivas son penas, no son beneficios. Y además, está además decir que esta defensa cuenta con todos y cada uno los antecedentes que justifican el arraigo familiar, social y laboral de mi representada. Y en virtud de todo lo expuesto con anterioridad excelentísimo tribunal, es que solicito que se acoja el presente requerimiento en todas sus partes, se declare que la norma impugnada no será aplicable al caso concreto por ser inconstitucional. Eso es todo señora presidenta, muchas gracias. Gracias a usted. Por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en causa rol 8707 y hasta por cinco minutos, tiene la palabra don Gabriel Arias Parra. Muchas gracias presidenta. Presidenta y ministro de este excelentísimo tribunal constitucional, esta parte viene a solicitarles respetuosamente, ¿cierto? Que rechacen el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad señalado, ¿cierto? Este es el número cuarto, por las siguientes razones. En primer lugar, es necesario señalar que dicho requerimiento se funda, según el abogado, ¿cierto? En una situación que cito, abro comillas, el delito por el que se enjuicia mi representado tiene una pena con un cuantum sustancialmente inferior al cuantum de la pena de aquellos otros delitos también excluidos de la aplicación de la sustitución de la pena. O sea, quiere decir que el delito que se le imputa a su representado, en este caso un porte ilegal de arma de fuego tiene asociada una pena en su cuantum inferior a otros delitos de los cuales se excluye en el inciso segundo artículo primero ley 18.216. De aquella situación, ¿cierto? Esta situación que funde requerimiento el requeriente concluye que la reacción punitiva estaría infringiendo la prohibición constitucional de que la pena sea, en sus palabras, desproporcionada. Ahora, me interesa refutar dichas conclusiones haciendo alusión a un par de cuestiones bastante breves. Lo primero que hay que señalar, ¿cierto? O sea, yo estaría de acuerdo con la lógica del requerimiento si es que de los más más o menos 30 delitos que están excluidos en ese catálogo del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, el porte ilegal de arma fuera el único, fuera solo el único delito al cual tiene asociado una pena de simple delito y que está excluido. O sea, pero si uno es más o menos riguroso y revisa este catálogo de los más o menos 30 delitos excluidos, uno podrá ver que hay por lo menos 10 delitos, ¿cierto? 10 delitos que son merecedores de una pena de simple delito. E incluso, si uno es más riguroso aún, puede ver que hay delitos o por lo menos hay uno que otro delito que tiene una pena inferior al del porte ilegal de arma de fuego que también está contenido en el inciso segundo del artículo primero de aquella ley ya mencionada. En este sentido, por lo menos el fundamento del requerimiento, lo que señala esta parte, es que carecería de fuerza o de fundamentación, porque no es solo este único delito que está excluido, ¿cierto? Que tiene una pena de simple delito, sino que hay por lo menos otros 9 o 10. Luego, debemos señalar que este requerimiento es erróneo en señalar que se estaría infringiendo la prohibición constitucional de una pena desproporcionada, ¿no? Este límite del legislador que le impone señalar, ¿cierto? penas, o, claro, señalar penas que sean proporcionadas al quantum, o sea, penas proporcionadas al hecho delictivo. Y esto por dos razones. Lo primero es que no existe en nuestro ordenamiento jurídico una regla o artículo, ¿cierto? Ya sea en nuestra Constitución, ya sea en nuestro ordenamiento legal, ya sea en algún tratado internacional ratificado por Chile que contenga tal prohibición constitucional, quizás también como lo podría ser el principio de legalidad, ¿cierto? O el principio de culpabilidad, ¿cierto? Todo esto en materia penal. Más aún, el requerimiento, por supuesto, y ya en el mismo sentido lo haya señalado, no cita artículo ninguno, o sea, no cita regla o artículo alguno para fundamentar dicha pretensión. Lo único que hace es señalar esta situación que ya les comenté, por supuesto, y decir que se infringe dicha prohibición, la cual, por supuesto, no se menciona. También hay que señalar que este requerimiento señala que los motivos o razones que tuvo el legislador para hacer esta diferenciación, ¿cierto? no serían objetivos o no serían razonables. Lo cual, de nuevo, es una conclusión errada, porque si uno tiene a la vista la ley 20.813, que es la ley que incluye dentro de este catálogo de delitos excluidos de sustitución de pena, uno podrá ver que los objetivos, ¿cierto?, de las razones del legislador eran bastante sensatos, ¿no? Era tener un tratamiento punitivo más severo a los delitos cometidos con armas, ¿cierto?, favoreciendo el cumplimiento de penas efectivas. O sea, esto es todo lo que quería el legislador por lo demás fin totalmente legítimo, lo cual sabemos, ¿cierto?, este fin de disuasión es un fin no solo legítimo, sino que también conocido y aceptado en la legislación chilena y en la legislación internacional. Y por último, brevemente, debo señalar que el requerimiento en particular no solo adolece de errores argumentativos al ser bastante vago en sus razonamientos, sino que también señala que se infringen otras garantías, por lo menos señala que se infringe la garantía del procedimiento racional injusto y hay que señalar, obviamente, que esta es la única norma que cita el requerimiento, o sea, no cita otra norma contenida en la Constitución que se infrinja y que también quiere ser argumentación y fundamentación que hagan plausible la inaplicabilidad. Esta parte cree respetuosamente, de nuevo, que no basta con citar uno que otro fallo y hacer una argumentación bastante difusa para armar de fuerza un requerimiento de inaplicabilidad ante este excelentísimo Tribunal Constitucional. Por todas aquellas razones es que se solicita se rechace el requerimiento. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Por el requerente, en causa rol 8727 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don José Solés Silabra. Estamos sin audio. Estamos sin audio. Ahora lo escuchamos. Tiene la palabra don José Solés Silabra. Gracias, excelentísimo Tribunal. Con vuestra venia, alego en representación de don Álvaro Antonio en Moya Medina del presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 por las siguientes consideraciones de hecho y derecho. En primer término, excelentísimo Tribunal, hago presente que la gestión pendiente en que incide el presente requerimiento dice relación con los autos 1.342 raya 2020 seguidos hasta el 15º juzgado de garantía de Santiago por el delito de porte ilegal de arma de fuego, el cual se encuentra pendiente el cierre de la investigación y la consecuente acusación, audiencia de preparación de juicio oral y posteriormente, obviamente, juicio oral, donde el Ministerio Público pretende una condena de carácter efectivo, como ya lo señalar expresamente en la audiencia de control de detención y de formalización verificada con fecha 4 de abril del presente año, donde solicitó en esa oportunidad y obtuvo la cautelar de prisión preventiva en contra de mi representado y de dos co-imputados, Alejandro Peña Bustamante y Edgardo Cádiz López. Estos últimos, hago presente, ya interpusieron en su oportunidad un recurso exactamente por los más o menos los mismos antecedentes que pondré a continuación, me refiero a los antecedentes de hecho, y este recurso tiene el ingreso ante el excelentísimo Tribunal Constitucional ROR 8633 raya 2020. A fin de ilustrar al excelentísimo Tribunal en forma básica sobre los antecedentes que hice en relación con la formalización, el día 3 de abril recién pasado, mi representado era pasajero en la parte posterior de un automóvil conducido por otro de los co-imputados, Alejandro Peña, y que venía acompañado como copiloto con Edgardo Cádiz López, a los que aludí recién. Fueron detenidos, no dejan claro el Ministerio Público, no obstante haber sido interpelado en tres oportunidades por el juez de garantía en su oportunidad acerca por qué habían sido efectuadas la detención, si había sido control vehicular o estaba ejerciendo la facultad del artículo 85 del Código Procesal Penal. No supo explicar eso el Ministerio Público y en definitiva igualmente se declaró legal la detención sin ningún otro antecedente por el tribunal y se procedió a formalizar por el Ministerio Público por estos hechos por el delito de la ley de control de armas concretamente el artículo de 12 arma de fuego corte de arma de fuego prohibida por entender el tribunal que había un delito de dolo común abro comillas para robar cierre de comillas de tal manera que el arma que según el parte policial cortaba entre sus piernas el cortito del vehículo Alejandro Peña Augustamante también afectaba este delito a mi representado con esos antecedentes mi representado formalizado y se desvienta su visión preventiva fundamentalmente porque el Ministerio Público arguye argumento que a su vez se subió al tribunal de que estamos frente a un delito que no tiene la posibilidad de una pena sustitutiva frente a estos hechos y esta situación mi representado se alza solicitando la inaplicabilidad ya señalada por la por esta disposición del artículo primero y segundo de la ley de institución 1216 que le impide acceder a una pena sustitutiva en el evento de ser condenado en esta gestión pendiente es altamente probable vuestra señoría excelentísima que el precepto legal impugnado sea aplicado por el delito de coste y legal arma de fuego y es evidente que hasta el momento no ha sido posible obtener una pena sustitutiva ni se ha efectuado un procedimiento abreviado porque deja claro entendemos y evidencia de alguna manera de estar decisivo de la norma cuestionada en cuanto a la forma de cumplimiento de la pena corporal establecida siendo así ya no una mera expectativa de su aplicación en esta causa además se ve impregnado un hipocistado como ya ha sido señalado en el evento de ser condenado a lograr alguno de los beneficios que señala el exceso primero de la disposición que se ha puesto en cuestión así las cosas se producen entendemos un conflicto constitucional evidente con varias normas del artículo primero 19 número 2 y tercero de la constitución política de la república 1 número 1 y 24 de convención americana de derechos humanos 2.1 y 26 del partido internacional de derechos civiles y políticos los cuales no me voy a expariar porque son de conocimiento muy superior del excelentísimo tribunal de tal manera que entendemos que esta disposición discutida se produce produce un trato que entendemos que es discriminatorio entre personas que se encuentran en situaciones similares en efecto como podrá apreciar el excelentísimo tribunal y es un hecho además establecido a mi representado le favorece la minoranza de responsabilidad penal del artículo 11 número 7 seguido su tiempo redondé eso legato por favor bueno entendemos a vos subió todos los momentos anteriores empezados por el defensor anterior en el sentido de que esta disposición es antojaiza injusta desigual desproporcionada inidonia y discriminatoria y dilenta al debido proceso en suma de ley constitucional por lo que solicito al excelentísimo tribunal que acoja el presente requerimiento y disponga en definitiva que es esta disposición opcionada es inconstitucional todo en relación con los autores asignados 1842 raya 2020 del 15 juzgado de garantía gracias excelentísimo tribunal gracias a usted por el por lo requerente en causa roles 8729 8730 y 8732 y hasta por 5 minutos tiene la palabra doña Ruth Calquín Correa muy buenos días señora presidenta con la venia de su señoría y del excelentísimo tribunal de inicio delegato en causa rol 8729 del año 2020 represento a don Gerardito Salvador él es un ciudadano dominicano señoría que se encuentra formalizado en el sexto juzgado de garantía en causa RIT 156 2019 por el delito de aporte ilegal de arma de fuego que se encuentra en prisión preventiva señoría desde el día 8 de enero del año 2019 es decir a casi aproximadamente un año y medio se encuentra en prisión preventiva por este delito señoría solicito que se tenga por reproducido nivel o interpuesto por esta parte de inaplicabilidad del artículo primero de la ley 18216 por las razones de derecho y de hecho que se expusieron en el requerimiento respectivo básicamente señoría consideramos que acá se infringe el principio de igualdad toda vez que mi representado está formalizado por este delito y el artículo primero impide señoría dos cosas primero la concesión de penas sustitutivas que en este caso sería la pena de expulsión magistrado porque mi representado ingresó de forma ilegal al país y el ministerio público estaría de acuerdo en un procedimiento abreviado de que se imponga dicha pena sustitutiva en segundo término se impone un marco rígido por lo tanto hay una diferencia de trato y también se infringe el principio de proporcionalidad toda vez que se le impide al juez poder aplicar una pena a un sujeto concreto en un caso concreto que en este caso sería la posición de estas armas que fueron encontradas en un vehículo en la comuna de estación central es por eso señora presidenta que solicito que se acoja este requerimiento de una aplicabilidad porque en el caso de que no se acoja mi representado no podría optar a la pena sustitutiva que es esta defensa que sería aplicable cual sería la pena de expulsión eso es señoría solicito que se confirme se acoja respecto de don Gerard Rito en el RIT 87-21-2020 en cuanto ahora señoría en el alegato del 87-30 del año 2020 número 15 de la tabla mi representado también señoría es de nacionalidad dominicana señoría se encuentra formalizado con fecha 12 de enero del 2020 de este año reciente por el delito de porte ilegal de arma de fuego y un delito de robo con intimidación él no tiene antecedentes penales ni en Chile señoría ni en su país de origen es más está decretada una expulsión administrativa por ingresar ilegalmente a nuestro país nosotros solicitamos que se acoja el requerimiento interpuesto por esta parte en toda su parte magistrado reproducía las normas legales y constitucionales que este tribunal bien conoce todo es que magistrado de aplicarse el artículo primero de la ley 17.216 en forma íntica mi representado no podría ser acreedor de una pena intuitiva en este caso sería la pena de expulsión magistrado es por eso que solicitamos que se acoja señoría en toda su parte el requerimiento interpuesto por esta defensa respecto de mi representado Reynaldo Fabián de la Rosa por expresión con delito de robo de intimidación y porte ilegal de arma prohibida eso es señoría en cuanto al RIC 8730 en el caso del RIC 8732 2020 hay una diferencia magistrado toda vez que mi representado y el Ministerio Público presentó oposición en cuanto a la aplicación o que se acoja el requerimiento interpuesto por esta defensa respecto de don Jorge Farías Pinto toda vez que él tiene condenas anteriores en su extracto de filiación y es por eso que el Ministerio Público se opone pero estas condenas señoría a juicio del tribunal y por eso se revocó la prisión preventiva estarían prescritas porque son del año 2012 por lo tanto han transcurrido los plazos para que prescriba dichas condenas y por lo tanto sería creador nuevamente una pena subductiva de la ley 18.216 y que se acoge el requerimiento de la aplicabilidad del artículo primero de la ley 18.216 toda vez que mi representado fue formalizado juntamente con otro imputado por un delito de porte ilegal de arma prohibida en la comuna de las condas señoría actualmente la gestión pendiente señoría sería el 10 de julio la preparación de juicio oral y revisión de prisión preventiva respecto de mi representado por lo tanto en este caso en particular hago hincapié en dicha situación efectivamente tiene condones anteriores pero estarían prescritas por lo tanto acogerse al requerimiento si sería creador de la pena subductiva de libertad vigilada intensiva a lo que el tribunal en derecho corresponda determina eso es señora presidenta muchas gracias gracias a usted por el requirente en causa rol 8736 y hasta por 5 minutos tiene la palabra don Javier Dessa Kuzmasich buenos días señora presidenta con la venia de vuestro excelentísimo tribunal vengo a alegar en representación del requeriente en estos antecedentes Luis Fidel Espinosa Alarcón solicitando se acoja íntegramente el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad incuado por esta parte para poner en contexto excelentísimas señorías los antecedentes de hecho básicamente hago presente que el imputado se encuentra formalizado por dos delitos un delito de porte ilegal de arma prohibida y un delito de porte ilegal de municiones esta causa se sigue ante el quinto juzgado de garantía de Santiago se encuentra la etapa de investigación abierta aún con diligencias pendientes y hago presente que además el imputado está sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva desde el día 20 de noviembre del año 2019 el imputado goza de irreprochable conducta anterior como vengo diciendo entiende este requerente que es uno de los fundamentos o razones por las cuales en este caso el ministerio público no ha manifestado oposición al presente requerimiento es decir mi representado cumpliría con todos los requisitos tanto objetivos como subjetivos para ser acreedor de una pena sustitutiva en particular entiende este requerente que sería la de libertad vigilada intensiva en concreto de ser condenado o imputado por ambos delitos arriesga apenas que concurriendo a una circunstancia minorante y ninguna agravante respecto al delito de porte ilegal de arma no sería superior a tres años un día de presidio menor en su grado máximo y respecto al delito de porte ilegal de municiones la pena que arriesga por cierto en las mismas circunstancias no excedería de 541 días de presidio menor en su grado medio en ese entendido excelentísima señoría la pena o el cuantum total de las penas que arriesga ni representado no excede 5 años lo que lo haría creador entendemos de esta pena sustitutiva es por ello que solicitamos la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo primero inciso segundo de la ley 18.216 que sería precisamente el único obstáculo para que no se le conceda la referida pena sustitutiva voy a brevemente digamos fundamentar la petición en lo que ha venido resolviendo este excelentísimo tribunal entendemos que la disposición legal citada vulnera el estándar de racionalidad y justicia garantizado los artículos 19.2 y 19.3 de la constitución política de la república está en juego la igualdad ante la ley la no discriminación arbitraria el debido proceso como asimismo el principio de proporcionalidad de las penas entendemos que el legislador de la ley 20.603 cuando modifica la ley 18.216 precisamente el objetivo principal es propender a la reinserción social de los condenados y precisamente la norma impugnada entendemos que hace imposible dicha circunstancia brevemente excelentísima señoría respecto al segundo precepto legal impugnado esto es el artículo 17 letra B inciso segundo de la ley sobre control de armas entendemos también que se trata de una norma que en este caso establece una diferencia de trato que es arbitraria y evidentemente una infracción al principio de proporcionalidad se restringe o se limita la facultad de los jueces con competencia en lo criminal o en lo penal para efectos de determinar las penas de acuerdo a las reglas seculares establecidas en nuestro código punitivo en los artículos 65 a 69 básicamente establecer un trato de igual a desiguales lo resumo de esa forma y por ello solicito también sea acogido el presente requerimiento en este capítulo es por ello excelentísimas señorías que solicito se acoja el requerimiento y se determine la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de ambos preceptos legales que inciden en el caso concreto en causa RIT 72 del año 2020 seguida en contra de mi representado ante el quinto juzgado de garantía de Santiago eso es todo señorías gracias gracias a usted señora ministra señores ministros tienen preguntas a la señora a los señores abogados no habiendo preguntas ha terminado la vista conjunta de causas muchas gracias muchas gracias señora presidenta buen día señor presidente buen día gracias a todos gracias a todos